Y ahora las altas temperaturas siguen provocando estragos obligando a agricultores a trasladarse al sur del país. La situación es crítica, el presidente convocó a una mesa técnica para enfrentar esta crisis hídrica con un plazo además de seis meses para encontrar soluciones a largo plazo. Veamos detalles, ¿les parece? Este es el informe de apertura de Francisca Sánchez. Fue quizás la decisión más difícil que ha tomado en su vida pero él siente que realmente no tuvo alternativa. Subió a sus cabras arriba de dos camiones que recorrieron 380 kilómetros desde la localidad de Canela, en la región de Coquimbo, hasta Pelequén, al sur de Rancagua. Teníamos dos opciones, dejar las cabras morir o moverlas para acá para el sur. Se instaló en este campo prestado y en estas carpas que por ahora son su hogar. En el norte quedaron su mujer y sus tres hijos. Dejar la familia en toda la tierra, en la tierra donde vivimos. Tomar todo lo que tienen y partir es una decisión radical que algunos ya concretaron y que todos los que quedan lo están al menos pensando. Salir afuera, buscar trabajo afuera, a otro lugar porque el agua no es suficiente porque con la cantidad de agua no alcanzo a producir el sustento para mi familia. Horacio tiene dos hectáreas en la comuna de Montepatria, en la región de Coquimbo. Esta temporada apenas pudo plantar un cuarto de una. Si tuviéramos agua no tendríamos para qué emigrar de aquí. La Organización Internacional para las Migraciones hizo de Montepatria un caso de estudio y los resultados sorprenden. Casi dos de cada diez de sus habitantes ha decidido partir. Dos mil hectáreas han dejado de ser plantadas en esta comuna que depende de la agricultura como principal actividad económica. Si no somos capaces de tomar medidas que permitan proteger la vía en el campo, lo que vamos a generar es un proceso de migración a la ciudad que va a dejar en abandono el campo chileno. Este miércoles se conformó en el Palacio de la Moneda la Mesa de Trabajo por el Agua, cuyo objetivo es buscar soluciones. El propio presidente el fin de semana señaló que es probable que se produzca una migración de habitantes hacia el sur. El hombre busca el agua y yo creo que se va a empezar a producir un desplazamiento de población hacia el sur, porque el agua está en el sur. Los expertos aseguran que una migración masiva es improbable, pero sí podría concretarse entre los habitantes de pequeñas comunas que dependen en un 100% de la agricultura sin otras fuentes laborales como Montepatria. La gente va a migrar más que porque tenga carencia de agua, porque tiene carencia de trabajo. Migrantes climáticos en Chile, un sacrificio que varios ya realizaron y en el caso de Rubén, con buenos resultados, poder alimentar a sus cabras le ha permitido volver a fabricar quesos, el sustento de toda su familia. Gracias a Dios están dando lechesita a las pocas que quedaron con cabritos para sobrevivir. Administrar de mejor manera este recurso en las zonas donde escasea evitaría quizás que estos chilenos se vieran obligados a buscarse la vida lejos de su tierra y de sus familias.